¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este podcast del Fighting en TNT Sports. Este fin de semana recién pasado, el sábado veintitrés, vivimos una velada increíble, en realidad un fin de semana increíble. Viernes por la mañana estuvimos con One Friday Fight cincuenta y seis en vivo y en directo desde Bangkok, Tailandia, y el sábado veintitrés, ahorita después nomás de de esto de One Championship. Estuvimos acá en TNT Sports el Fighting con una velada de boxeo realmente maravillosa y eso es lo que vamos a no revisitar, pero sí hablar un poco de los resultados, de cómo fue la velada con mi compañero Juan Pedro Verdier. Juan Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, Gonzalo, querido, contentísimo de estar nuevamente aquí hoy, pero también de estar más seguido aquí, de ingresar al canal cotidianamente, me pone muy contento, me parece que ha estado buenísimo lo que ha ocurrido tanto con One Championship como con el Fighting y lo que mencionabas tú durante el último evento del Fighting, ¿no? Todos estos pequeños ladrillos que ha puesto todo el equipo durante tanto tiempo y ver ahora que esto esté brillando de la manera que merece, me parece fantástico. De hecho, el fin de semana, recién terminado el Fighting a eso de las tres y cuarto más o menos de la mañana, del domingo ya, cuando yo partía rumbo a casa, en un monitor del canal estaban pasando One Championship, entonces es maravilloso ver esto, que el viernes por la mañana, en vivo y en directo, One Championship. El sábado, en vivo y en directo, desde nuestros estudios, el Fighting, y cuando terminamos la vela, también el el Fighting a través de One Championship en una de nuestras señales. Nada, maravilloso los deportes de contacto, lo hemos dicho tantas veces, vinieron para quedarse acá a TNT Sports. Juan Pedro, el día viernes pasado tuvimos One Friday Fight 56 en a las nueve treinta de la mañana, una velada muy, muy entretenida, con doce peleas, once Muay Thai y una de arte, y una perdón, de bendigo, de artes marciales mixtas, lo que nos dio un, ¿cómo decirlo? Como un botoncito para lo que sería después la jornada del día sábado, pero lo de One Championship, maravilloso. Espectacular, lo mencionábamos en el podcast anterior al primer evento de One Championship, sabíamos que sí iba a venir algo espectacular, pero creo que lo especulábamos, no habíamos tenido la experiencia de verlo. Y no es mi intención herir a los fanáticos del fútbol, pero en una forma de traducir lo que yo sentía al ver One Championship, era como que hicieran 110 goles en un partido de fútbol, porque es impresionante tener la posibilidad de comentar algo que tiene, que está tan nutrido de distintos movimientos, de distintas técnicas afinadísimas, refinadísimas, todos los golpes distinguibles uno de otro. Me encanta, se me hace rapidísimo, son cuatro horas y media y siento que estamos así como en una montaña rusa, lo encuentro espectacular y también es un gran momento para recomendarles a todos ustedes que lo vean, que le den la oportunidad porque estoy seguro que les va a gustar. Y no solamente verlo en vivo también, si es que no tuviste la oportunidad, puede revisitarlo en nuestro canal de YouTube y también seguirnos en redes sociales, en las redes de TNT Sports para que vean los grandes momentos, los highlights de las transmisiones que hacemos de One Championship. Algo también que es muy destacable, imagínense que One Championship vamos a las nueve y media de la mañana, un día viernes, por lo tanto, uno no está acostumbrado a cada día de deporte en vivo en esta parte del mundo, ¿no? A esa hora y menos un viernes. Bueno, sucede que la gente acá en el canal, incluso cuando pasa por el estudio, como que nos ven exclamando o relatando o comentando las peleas de forma muy eufórica porque es imposible no hacerlo con ese nivel de despliegue de los atletas y dicen como, ¿qué pasa ahí? ¡Wow! Tan temprano. Tan temprano un viernes, mucho fatigado yo con la semana encima de trabajo, pero nosotros arribísima para mantener el ritmo en algo, ¿no? Cercano a lo que sucede en el ring. Espectacular, ¿no? Para mí es muy disfrutable, digo, además de ser una labor y que todos tratamos de hacerlo lo mejor posible, se me hace muy disfrutable. Lo mencionaste tú en el posteo que hiciste después del último momento del fighting, que estabas contento con todo el desempeño y el trabajo de equipo, que te sentías cómodo comentando conmigo, para mí también, y me parece importante mencionarlo. Es un agrado trabajar contigo y he tenido oportunidades anteriores, quizás en canales y en empresas, de trabajar con alguien que no me llevo bien y esa sensación de que uno suena el despertador y ya está así como, ¡ah! Y esto es lo contrario, es como que me alegra el día, reservé el viernes para esto. Tal cual, lo paso muy bien. Maravilloso. Bueno, igualmente, pues, Juan Pedro. Oye, el viernes, perdón, el viernes terminamos el pesaje, porque teníamos primero One Championship, después pesaje del fighting, el careo que lo hicimos acá también en una instancia exclusiva para que tú pudieras disfrutar del careo entre los peleadores de la velada de box que venía al día siguiente, y volvíamos al tiro, ¿eh? Al otro día. Montaje durante ese mismo día viernes, se vino un fighting realmente muy, muy lindo, con cuatro peleas amateur de box y dos profesionales montadas, además, en un escenario que fue precioso, acá en la plaza central de la ex Machazo, esta fábrica emblemática de nuestra ciudad, con una velada muy técnica que tuvo un knockout, tuvo decisiones, una decisión mayoritaria, que además es una decisión que se ve muy poco, o sea, no sé, muy poco, pero no es recurrente en el box, y las demás fueron casi todas largas, lo que eso a nosotros nos gusta también, ¿por qué? Porque habla de que fueron peleas extensas, pareja y competitivas. Sí, por supuesto, bueno, primero mencionar lo que decías del lugar donde se hizo el evento, me pareció espectacular, admirable también por parte de TNT Sports, brindarnos ese espacio, y el trabajo que eso significa, yo llegué hace media hora y pasé por ahí con el auto y estaba completamente vacío, y hace unos días atrás simplemente se montó eso, crearon un coliseo en el medio del canal y encuentro que eso se logró traducir a lo que la gente vio en la casa, se veía espectacular, vinieron varias personas reconocidas fanáticas también del mundo de los deportes de combate y mencionaron después lo espectacular que era todo, entonces ya el evento era un espacio para que los peleadores se mostraran, después tú hiciste la charla que haces en cada evento, digamos, motivando a los peleadores y contándoles de este tremendo evento que vamos a realizar, y yo siento que esos dos ingredientes se notaron arriba del ring, demostraron todo lo que tenían, y con respecto a lo que decías de que claro, a veces eran decisiones, a veces era más pensado el momento, a mí me pasa que me pongo más tenso cuando es así que cuando es un knockout o cuando son golpes muy claros de un lado, cuando se pone así peleado y miden y tratan y entran y salen, es espectacular, fuegos artificiales en mi cabeza. Es verdad, el knockout facilita un poco el análisis de la pelea, cuando la pelea está tan estrecha y uno no sabe para dónde, si uno se pone medio un poquito atento, aquí estamos ya viendo imágenes de esta velada que fue compuesta, como decía recién, por seis combates, el primero en el boxeo amateur, en los de 60 kilos, luego protagonizaron Tomás Reyes y Johan Guzmán, Tomás Reyes, peleador de la esquina roja y Johan Guzmán estuvo en la esquina azul en ese combate. Un combate, me parece a mí, donde Reyes, un muchacho bastante más joven, bueno, tampoco no sé si tanto, pero nueve años más joven que su rival, el argentino de 29 años, logró llevarse en una decisión unánime en el combate, lanzó, conectó, a ratos se sentía muy cómodo, ¿te acuerdas? Este muchacho que no es que revolearan las manos, pero bajaba un poquito la guardia, golpeaba y salía, tenía más argumentos me parece Reyes que Guzmán. Sí, y además de los argumentos, creo que a veces el peleador logra identificar lo que su rival propone y encuentra el ritmo de su adversario, como que no siento a veces que tenga que ver exclusivamente con la herramienta o que estaba, lo superaba porque sus golpes eran más fuertes, sino que lo leía como si fuera una carta, miraba, lo dejaba pasar, lo tocaba, no todos los golpes eran al 100% también, en ocasiones lo tocaba un par de veces y salía de la zona de riesgo, me pareció muy inteligente y como decías tú, en un momento él empieza a bajar las manos, casi a cancherear o a poner trampas de invitarlo a pegar y yo siento que eso era parte de lo mismo, como diciendo, ya encontré el ritmo en el que este muchacho pega, tenía el peleador de la esquina azul, tenía como, no me acuerdo en español, recoil, le dicen en Estados Unidos, cuando una pistola dispara y se va hacia atrás, bueno, eso mismo, un culatazo, cuando va a tirar el jab y genera el culatazo hacia atrás y después lo tira hacia adelante, lo anuncia y su rival lo miraba así pasar, me pareció muy inteligente, muy buena pelea. Sí, comparto lo que tú dices, sobre todo respecto a la lectura, cuando leyó eso, se corría un par de centímetros, luego atacaba con no tanto poder en sus golpes, sin embargo con efectividad conectó y terminó llevándose ese primer combate de la noche en un fallo unánime, eso fue recién el inicio, nos faltan cinco peleas, estuvo muy muy lindo, además la puesta en escena, nosotros lo conversamos con los chicos, que no les dé miedo, la puesta en escena está bonita, el escenario está increíble, la gente en casa por televisión, también por YouTube, para el mundo entero, y estén a la altura y me parece que eso lo hicieron, yo creo que esta pelea en particular y también por ahí la de Valenzuela, Omar Valenzuela el chulo, podría haber terminado distinto si hubiera sido otro escenario, yo creo que los chicos dieron esa pizca extra, entendiendo que estaban en un escenario que era diferente, que no querían una performance mala y dejaron hasta creo yo más allá de lo posible, dieron todo de sí para poder terminar el combate. La segunda pelea de la noche, también una pelea de carácter amateur donde se enfrentaban también, perdón, ahora en los 63.5 kilos Martín Ruz y Aaron Gilbert, pelea de carácter internacional porque estaba, ahí está Martín Ruz, el chico de la esquina roja y Aaron Gilbert de Argentina en la esquina azul. Acá me parece dentro de las peleas, a excepción de la pelea de Carlos Núñez con Omar Álvarez, creo que fue la que podría estar un poco más dispareja, por decirlo de alguna forma, un poquito más distante entre el nivel atlético, el nivel boxeril básicamente de ambos peleadores, donde Martín Ruz golpeó, golpeó de gran manera, no logró nunca encontrar, me parece, la distancia ni el gran volumen de golpeo, incluso la técnica, ahí se ve medio un poquito desarmado lo que hace Aaron Gilbert, sin embargo, terminó la pelea, dio batalla, trató de hacer una muy digna presentación dentro de todo, Juan Pedro. Sí, por supuesto, a mí esta pelea me pareció representativa de esa frase como que los deportes de combate son mentales, o mayoritariamente mentales, un pelear de 19 años contra su rival, ¿de cuánto era? 29, 32, de 19 a 32, me parece que, no lo digo de mala forma, sino que tenía todo para perder en el arranque, yo me imaginaba yo a los 19 años enfrentando a un tipo de 32 años, y eso ya era súper determinante, además no era tan grandote el peleador chileno, y el argentino se veía rudo, se veía tosco, y cambió todo con su forma de tratar la pelea, siempre iba para adelante, siempre tocaba, golpeaba, salía, recibió un par de golpes en el intercambio, no le complicó, siguió para adelante, y te digo, antes de ver el resultado, antes de ver cómo terminó, me sorprendía mucho desde el principio ver a un pibe de 19 años correteando a un hombre, ¿me entendés? Digo, esperaba que lo aguantara en vez de salirlo a correr, y me pareció que por eso ganó. Yo creo que eso es clave, lo que dices tú respecto de, era un adolescente, o sea, ya era adulto, por cierto, pero un chico de 19 años, que en realidad sigue siendo como un teenager, versus un adulto, y uno diría, porque además hay diferencia no solamente en lo mental, que por cierto que las hay, sino que también en lo físico, en lo físico un hombre de 32 años está completamente desarrollado, a los 19 años todavía no, o sea, aún no del todo, entonces uno podría pensar que a lo mejor iba a ser un poco disparejo, sin embargo, además sumando el nivel boxeril que tenía, en este caso Ruz, logró marcar diferencias desde un principio. Una pelea que creo yo la más dispareja, por lo menos en el desarrollo, en el papel, cuando uno lo veía decía, esta pelea va a estar competitiva, que lo fue, pero marcó mayor diferencia Martín Ruz en este combate. Ese es el segundo, también es 63.5, ahora nos vamos a la tercera pelea de la noche, también en la división de boxeo amateur, 63.5 kilos, y se enfrentaban Matías Campos y Jesús Ortiz. Matías Campos, un peleador chileno, Ortiz argentino. A Ortiz le decían, le dicen, por cierto, el chulo, esta pelea, siento yo que hubiera terminado la pelea, me refiero, hubiera llegado a la distancia, así que no interviene el referee. No porque hubiera sido lo que correspondía, porque creo que la terminó bien el tercero arriba del ring, sin embargo, me parece que la intención del chulo era continuar, aun cuando evidentemente él ya, me parece que no estaba en condiciones de poder pelear desde lo físico. Su espíritu decía, yo sigo acá de pie y no me voy a rendir, sin embargo, me parece que tuvo una buena detención en ese tercer asalto, el tercero sobre el cuadrilátero, Juan Pedro. Una pelea donde Campos conectó mejores golpes, ahí se ve cómo sale de ese jab y ahí está, contraataca de luego con el cruzado, perdón, con el recto y mete el jab. Fue mejor, fue mejor. Sí, esperando los golpes, ahí lo veíamos levantando el brazo después de conectar un par de golpes, ahí el 1-2 y también planteando las carnadas, en un momento bajaba la guardia, mostraba un poquito la cara, ya tenía medido el llave, entonces cuando lo tenía estirado, casi se le acercaba la nariz pero no lo tocaba y se empezó a sentir muy cómodo y con respecto a la decisión del referee, todos sabemos en el mundo de los deportes de combate, no solo en el boxeo, que el trabajo un poco del peleador es también mostrarse activo, mostrarse partícipe porque si no el referee tiene todo el derecho de parar la pelea cuando lo estime conveniente y es una apreciación. Y es su deber, además. Y es su deber, tal cual, para proteger al peleador, de hecho lo vimos en Juan también con un peleador asiático que le hicieron un knockdown y en vez de poner una rodilla al suelo y ponerse en posición de que se quiera levantar, respirar hondo y tratar de mostrarse activo, se quedó recostado contra una esquina, como respirando los primeros segundos del conteo y cuando lo vieron acostado, el referee dijo, se terminó la pelea, no está en condiciones de seguir peleando. No tenía intención. Y claro, a mí me daba esa misma sensación y el tipo se quejaba de por qué era parar. Bueno, párate y muestra que también quiere seguir, ¿no? Entonces en este caso, bueno, lo demostró, pero el árbitro, el referee ya había tomado la decisión. Siempre me parece válida esa decisión. Primero, cuidar su salud, ¿no? Sí, porque incluso cuando el referee decide parar el combate, la actitud de Núñez, perdón, de Jesús Ortiz fue de, en realidad está bien, no puso objeción, entendió, se estaba viendo sobrepasado desde lo físico, desde lo técnico, no halló nunca el espacio para poder hacer su box y me parece que, como decías tú también, Juan Pedro, Campos lo terminó leyendo de gran manera. Hasta ahí llevamos 13 peleas y llegamos a la, comillas, estelar de las preliminares, de la amateur, donde se van a enfrentar Carlos Núñez con Omar Valenzuela en una, los nombres ya eran lindos, el fierro contra el facha, un peleador muy muy duro que viene de la escuela del profe Rancés, estoy hablando de Carlos Núñez, había peleado ya con nosotros en la esquina roja Núñez, peleador chileno, lo propio también para Omar Valenzuela. Creo que acá habían diferencias, primero la guardia nunca logró sacarle provecho a esa guardia zurda, Omar Valenzuela, porque se supone, por lo menos en el papel, que para los diestros no están tan acostumbrados, un diestro está menos acostumbrado a pelear con un zurdo que un zurdo con un diestro. ¿Por qué? Porque hay más diestros que zurdo. Yo creo que nunca logró sacarle esa ventaja, no sé si tampoco tenía al momento de pelear las condiciones para hacerlo Valenzuela y superar a Núñez, pero Núñez se sintió muy muy cómodo, conectó muchas manos, uppercuts, manos cruzadas muy limpias, también el timing lo estaba manejando muy bien y terminó con un knockout, el único de la noche que fue muy muy bueno, un golpe al cuerpo que ni siquiera recuerdo si no alcanzó a hacer una, pero es como que baja y mete un recto y termina de rodillas Valenzuela, demostrando con ese elemento técnico que la superioridad era notable, creo yo, compañero. Sí, sí, de acuerdo. Me pareció superior Carlos Núñez y mi anuncio de hoy, yo tengo mis peleadores favoritos de los que hemos relatado de distintos deportes de artes marciales mixtas, de kickboxing. Debo decir que Carlos Núñez es uno de mis favoritos que hemos visto en el boxeo. Tengo grandes expectativas de su futuro, me gusta estar conociéndolo en esta parte para que cuando esté rompiéndola internacionalmente poder recordar estos momentos. Sí, sí. Pero es, a ver, esta es mi lectura, ¿no? Subjetiva desde mi silla. Es un perro de la calle que viene a sacarte todo y si tú quieres llevártelo tienes que pararlo. Hay peleas que son, los dos peleadores empiezan en cero y tratan de ver quién es el que va a llevarse el pan de alguna forma. Yo siento que él, desde la postura con la que sale del camarín, cómo entra al ring, cómo mira a su rival, cómo se para, la cantidad de golpes que recibe al principio buscando su espacio sin ningún problema, acostumbradísimo a recibir golpes. Me gusta y me da esa sensación de decir, le tenés que sacar el premio a él, no es quien lo agarra. Te entiendo, te entiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Él entra con una actitud ganadora, entra con esto es mío y claro, para llevarte, para, como dices tú, quitárselo hay que hacer el doble esfuerzo, ¿no? Y le pegas uno, le pegas dos, con toda tu fuerza, te duele el codo de la fuerza que le pegas y te mira así como diciendo, ¿ya? ¿Y? Eso es todo lo que trajiste. Es durísimo, es durísimo para la moral seguir avanzando y tratar de dar vuelta a la situación. Me pareció espectacular y como decías, muy técnico, fino con ese golpe al cuerpo. Claro, yo siento, en el momento yo dije un gancho al hígado, ¿no? No pega en el hígado, tú habías dicho justo en el centro del estómago. Es como por ahí, ¿eh? Pero él cambia la posición y tira este golpe al cuerpo y por eso yo siento que pega justo en el medio porque lo tira como desde un lado, pero perfecto, preciso, aprovechando la extensión de su rival para pegar cuando está respirando. Hermoso. Sí, sí, hermoso. Además que la imagen, ¿no? Cuando se arrodilla de esta fue cuando se arrodilla en una expresión de, digo, desde lo físico, no desde lo espiritual ni el guerrero que tienen dentro, pero desde lo físico como de, me rindo. Claro. Aunque me pongo de rodillas porque sé que no puedo estar en pie, graficó un poco y cuando hace así con los brazos Carlos Núñez, grafica claramente el fin de ese combate. Contentísimo Núñez, por cierto, tiene que debutar profesionalmente pronto, sí, hay que decirle al profesor a ver que lo suelte un poco para ver si puede ser profesionalismo. Bueno, esas fueron las cuatro peleas amateur recién. Llevamos una transmisión de 2 horas 47 minutos en vivo y en directo. Esto por las señales de, por todas las señales de TNT Sports. Y nos vamos al profesionalismo. La quinta pelea de la noche la llevaron, la hicieron Cristóbal Stey y Brian Burgos. Stey había peleado con nosotros, había estado como amateur peleando también en el fighting acá en TNT Sports. Hacía su debut profesional, al igual que Burgos, también era debutante, en una pelea que era un poco de incertidumbre porque es otro reglamento, es otro nivel de golpeo, es otro guante, no digo que es un deporte distinto, pero sí tiene muchas cosas que se califican incluso por parte de los jueces de diferente manera. Y vimos a un Cristóbal Stey que terminó llevándose la victoria a Juan Pedro y muy claro en lo que tenía que hacer. No propuso, perdón, a lo mejor propuso desde su punto de vista, pero no a ojos de los que estábamos afuera. Él no fue a buscar la pelea, sino que él esperó que viniera a su rival y cuando su rival venía, él lo que hacía era pivotar básicamente por su pierna izquierda hacia atrás y conectar una mano derecha o un ganchito, una especie de cachetazo, pero lo marcó en el reiterado de oportunidades y terminó llevándose en un fallo ajustado, no fue un fallo unánime, pero terminó llevándose el combate. Sí, me pareció espectacular lo de Stey, me sorprendió, no esperaba que utilizara esa estrategia. Hizo cosas que para mí son difíciles o antinaturales para el peleador que está buscando no cansarse durante el transcurso de todos los rounds como duraba la pelea. Él pivoteaba alrededor del ring completo mientras Burgos mantenía el centro del ring y lo buscaba. Y lo que me pareció genial, hubo dos claves para su triunfo. El primero, la guardia cerrada como una piedra y él no estaba poniendo la guardia por si le tiraban golpes, él ponía la guardia para que le tiraran golpes, se cerraba firme y se acercaba a su rival. Suena parecido, pero no es lo mismo. Claro, porque a veces uno está en guardia por si pasa algo, pero no, él se ponía la guardia y caminaba buscando que viniera ese golpe y cuando su rival tiraba el golpe, entraba ese ganchito corto con la zurda que decías tú, que lo pegó, no sé, 20 veces en la noche y pivoteaba de nuevo hacia la izquierda. Entonces mostraba la guardia, recibía un golpe en la guardia, pegaba el ganchito y pivoteaba hacia la izquierda. Y el otro factor que hizo, que incluso me atrevo a decir, si están en desacuerdo me lo mencionan, pero me parece una de las mejores estrategias, la de pinchar al rival, activarlo, enojarlo. Yo siento que lo hemos visto en los sparring también. De repente está todo bien, un par de golpes, pero entra una mano que entró limpia y uno sabe que el otro va a venir a buscar. Y eso hacía style, lo tocaba fuerte y después se iba para atrás y ponía la guardia, como diciendo, ya sé que viene, ahora tengo que entrar el ganchito nomás. Muy bueno, me pareció finísimo. Agrego a que a Burgos le faltó el cuarto, quinto golpe, porque a ratos entraba con el uno, dos, no tres, sino que metía uno, dos, metía un gancho, buscaba el hígado, estaba muy bien cerrado, está ahí. Pero sentíamos que le faltaba un cuarto golpe, a lo mejor luego una mano derecha o incluso la misma mano izquierda, luego ocuparla en una especie de gancho, después de ir al cuerpo, ir arriba. Pero lo lanzó, por cierto, en un par de oportunidades, pero no fue un arma recurrente como si fue esto de pivotar sobre su pie izquierdo y girar por la espalda para conectar con esta mano de parte de style. Se llevó en un fallo mayoritario, dos jueces le dieron a style y uno dio empate, por eso fallo mayoritario, pero si hubiera sido fallo en un anime tampoco una locura. Sí, claro. Yo hubiera pensado, por el dominio continuo hubiera pensado que iba a ser un anime. No, no, un juez le dio empate, dio dos rounds para un atleta y otros dos rounds para el otro, pero también está bonito eso, que habla de lo estrecho que estuvo el combate, que no fue, que fuera un paseo ni mucho menos, que es piedra angular de lo que hacemos acá nosotros en TN Sports en el Fighting. Siempre buscamos peleas que sean competitivas, porque es muy fácil traer el gran problema, entre comillas, que tiene el boxeo y los deportes de contacto, que son disciplinas donde se eligen los rivales. A diferencia del fútbol, el tenis, donde hay un cuadro, donde hay un grupo y te va a tocar con todos porque así es el reglamento. Acá no, acá las peleas se pactan. Entonces un atleta dice, oye, mira, me siento en condiciones para pelear con este nivel o con este tipo de peleadores. Y es en ese trabajo del matchmaker donde uno entiende que el objetivo es que sea la pelea competitiva. Más allá del nivel de cada uno es que el nivel sea parejo. No me sirve a mí un Canelo Álvarez contra un debutante porque sabemos que va a ser un... Contra un Jake Paul. Claro, no, porque sabemos que es una paliza. Tiene que ser que esté en el mismo nivel y eso es lo que hemos logrado. En buena hora, por cierto, porque el objetivo para que usted pueda entretenerse con peleas que sean nivel y también protegiendo a los atletas. También tiene que ver con eso. No podemos colocar a un león con un gatito recién nacido porque el desenlace no va a ser bueno. Hasta ahí, la primera pelea profesional y coestelar de la noche. Y coestelar para debutantes también súper importante, Juan Pedro, porque una plataforma importantísima para el deporte como es TNT Sports y para el mundo a través de YouTube. Imagino que tienen que haber estado muy contentos, ¿no? O sea, yo lo veía en sus ojos y lo hemos visto en muchas ocasiones. De hecho, en ocasiones anteriores, supongamos 15 eventos atrás, cuando era mucho más pequeño el escenario, por decirlo de alguna forma, los peleadores estaban en el camarín abrazando a la familia, llamando gente para que prendiera la tele y los viera. Siempre es un tremendo espacio para mostrarse, sobre todo en un deporte que es muy poco común que lo muestren. Entonces, está buenísimo para los peleadores también tener ese espacio y uno lo ve en el disfrute con el speech que tú haces antes de iniciar el evento. Es súper bueno e instructivo, pero también es como un momento. Yo siento que para ellos, después de eso, cambia el día y ya no es el muchacho que estaba viniendo acá, sino se transforman en el guerrero que se va a subir ahí. Es espectacular verlo. Y el objetivo de eso, además, es que los chicos entiendan que las estrellas son ellos, los peleadores son ellos, los que hacen el show. No somos ni nosotros, ni tú, ni yo, ni los referis, ni el presentador. Son ellos los que son, si esto fuera teatro, los actores, si esto fuera cine también, si fueron recital los cantantes, son los que hacen que nosotros podamos divertirnos y es por eso que tratamos de darle, brindarle este escenario en conjunto con Empire Box, por cierto, la promotora que desarrolló esta velada. Pero nos falta la pelea estelar. La pelea estelar que fue, se dice la más importante, pero en realidad todas son importantes. Cada etapa del desarrollo profesional de un peleador es importante. Los amateuros, los que estén dando sus primeros pasos, están en el mejor momento de su carrera, están en eso, tratando de hacerse un camino en este competitivo y tan difícil deporte. Pero en una velada, siempre la estelar es la que se supone con cita más la atención. Y tuvimos a un Sebastián Fontanilla, un peleador chileno, un compatriota nuestro, peleando con Lautaro González, que ahí vemos en pantalla, que es este peleador de Argentina que vino desde Mendoza a enfrentarse a El Lobo. El sencillo de Argentina se enfrenta a El Lobo, un peleador chileno, Sebastián Fontanilla. En un combate ganó, le dieron un round, uno de los referees le dio un round al Lobo. Sin embargo, hubo también un referee que le dio los seis rounds al chileno. Por lo tanto, creo que John marcó diferencia a Fontanilla desde el principio. Mayor oficio. La envergadura física también creo que fue parte importante de esto. Fue una variable que tomó una relevancia en el combate. Y muy ordenadito, Fontanilla, haciendo todo muy correcto, muy cerrado, trabajando bien, buscando por distintos lugares, entrando así a veces como cabeceando para que sea un blanco móvil y que las manos de Lautaro no impactaron en su rostro. Un correctísimo combate, Juan Pedro. Así es, correctísimo combate de El Lobo Fontanilla. También muy destacable lo de Lautaro González. Una absorción de golpes brutal. Fue mucho lo que pegó El Lobo. Y te digo algo, me gustó. Me sentí como un familiar orgulloso porque le costó y me pareció importante en el desarrollo de su carrera. Las veces que ha peleado y todo. Este era un momento tan, no sé, recordable para su carrera. El Lobo venía de denoquear, ¿eh? Hace dos semanas venía de denoquear. Ah, me habías dicho, claro, que por eso pudo pelear de nuevo. Pero me refiero a su crecimiento. Yo me acuerdo de haberlo visto hace mucho tiempo y estar avanzando en el proceso de nada. Conseguir nuevos combates desafiantes y mostrar lo que sabe hacer. Y me gustó mucho el perfil que tenía. En vez de estar peleando de forma más frontal, era muy, muy ladeado. Era muy difícil de golpear de alguna manera. Y con el jab fuertísimo, rápido, apenas acercaba Lautaro. Pum, lo golpeaba directamente en la nariz. Me gustó eso, te digo. Me gustó que le costara. Lo vi después medio machucado, pero estaba orgulloso él también de como salir adelante de esta situación. Buscó terminar la pelea y no lo logró. No lo logró porque se presentó un Lautaro González con mucha gana. Digo, no le iba a alcanzar a Lautaro, por cierto, esa noche porque Fontanilla andaba bien. Pero esa dificultad creo que también va forjando un poco el espíritu de los peleadores. Cuando intentan, buscan, es muy evidente. Un par de imágenes atrás. Cuando lo tiene contra las cuerdas y levanta un poco el brazo derecho para conectar de manera fuerte con ese golpe, buscando terminarlo. No lo logra, pero no claudicó tampoco en ese intento. Yo creo que tiene que ver un poco con eso que tú decías, Juan Pedro, como de ir, intentar, fíjate, corretear, presionar. No como loco, ¿eh? No es que lanzara golpes a lo loco, sino que de gran manera, pero ahí está, recibiendo y no dando muchos pasos atrás para luego volver a pelear. Y me lo comentaba también gente relacional a la comisión. Después de ver el combate, uno siempre conversa con la gente cercana y me decía, mira, después vi a Fontanilla y recibió castigo. O sea, lo que hizo el Lautaro González fue bueno, no ganó, por cierto que no, pero no fue que llegara a Fontanilla y que se paseara. Y es por eso que marcaba yo recién lo de la semana, dos semanas atrás, porque él noqueó a su rival hace dos semanas. Y ahora le costó. Sí, claro, claro. Y tuvo que durante seis rounds batallar para quedarse con un fallo unánime, pero ahí está el rostro, ¿no? Que se nota que hay castigo en el rostro de él, lo que implica. Dio, pero también no fue tarea fácil. Así es, así es. Ahí está el triunfo, las chispas volando. Y un detalle curioso de este evento, los seis combates fueron ganados por la esquina roja. Yo noto ahí la W para el wing o la L para el luz para acordarme cuál es cuál y eran puras W en el rojo. Así que. Es verdad, ¿eh? Qué raro, ¿no? Las seis peleas ganadas por la esquina roja. Sí, es verdad. No había reparado en ese detalle. Toda la esquina roja ganadora. Bueno, esto fue lo que pasó el sábado. Tenemos poquito tiempo, pero tenemos fighting mañana. Así es. Este viernes a las nueve y media de la mañana tenemos otra velada, perdón, más de One Championship en este producto que se llama Friday Fight, el One Friday Fight 57 en vivo y en directo desde Bangkok, Tailandia. Vamos a estar acompañándolos y compartiendo con ustedes una cartelera de 12, 13 peleas Muay Thai, kickboxing, arte marcial en mixtas para que puedan disfrutar de esta hermosa promotora contigo, Juan Pedro. Se viene una velada increíble. Así es. De a poquito lo van a ir conociendo. Lo pueden empezar a ver ya y así se ahorran el tiempo de ir conociendo a los distintos peleadores más adelante, pero de que es espectacular, lo es. Y de que algún día van a pasar caminando por al lado de la tele, ver las peleas y quedarse pegados, también va a ocurrir. Así que nada, invitarlos a disfrutar de este evento. One Friday Fight 57 este viernes a las nueve y media de la mañana. Y si te estás sumando recién a la sintonía, aun cuando nos vamos, recuerda que este podcast y todos los demás los puedes ver en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. No nos puedes ver, nos puedes escuchar para que puedas estar un poco al tanto de lo que está pasando en el Circuito Nacional de Deportes de Contacto en esto que es el Fighting. Juan Pedro, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, querido. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí. Por favor, eres parte de la casa, nos dejamos invitarte. A todos ustedes en casa, gracias por la sintonía. Nos vemos en otro podcast del Fighting en Tenet Sports.